¿Alguna vez te pasó o te contaron de algún hecho paranormal que ocurrió conduciendo por la noche? Muchas de esas situaciones son muy comunes entre camioneros, pero esta vez le tocó a un hombre en México, quien estaba conduciendo de noche por una carretera, y la cámara del celular pudo captar algo que él no podía ver con sus propios ojos. Apagar las luces y prestar mucha atención. Esto es la huella del terror. Un seguidor de mi canal, llamado Omar del Carmen, me envió un correo electrónico contándome de una aparición aterradora que ocurrió en México y que fue subido a Facebook por Orlando Silverio. Esto sucedió en la Costa Chica del Estado de Guerrero, México, como referencia cerca de la cabecera municipal Oumetepec. Orlando estaba haciendo un viaje por esa carretera y estaba grabando el recorrido. Nunca iba a pensar que la cámara iba a grabar algo que él no había visto en ese momento. Podemos ver una criatura que cruza la carretera muy rápidamente. En los comentarios le dijeron a Orlando que podría ser algún animal, pero él dice que no lo vio con sus ojos, y eso que iba muy concentrado mirando el camino. Al parecer, solo la cámara lo pudo grabar. Da la impresión de que esa criatura cayera desde arriba, como si estaba volando, y al momento que cruza, parece que desapareciera en la mitad de la carretera. Esta grabación será otra de las tantas donde pudieron captar algo aterrador durante las noches en las carreteras. Esta grabación fue subida por la usuaria de TikTok, Benedetta Cariani. Una tarde ella estaba mirando por la ventana, quedada hacia su patio donde hay unos columpios, algunas plantas y árboles. Le llamó la atención que uno de los columpios se estaba moviendo. Entonces sacó el celular para grabarlo, sin pensar que iba a captar algo mucho más aterrador en el fondo. No, no creo. Benedetta afirmó que cuando vio a esta figura, la asustó tanto que se alejó de la ventana, y ya no supo si la figura se alejó de su casa, o estuvo un tiempo merodeando por su patio. Muchas personas en los comentarios le dijeron que esa cosa podría volver a su casa a acecharla, y que quizás tendría que mudarse a otra casa. Este caso fue subido por la usuaria de TikTok, Martis Esotérica. En la publicación ella explica que le llevo un video, el cual le sacó una captura para mostrar que existen los espíritus vengativos. Según ella, estos espíritus pueden llegar a ser vengativos, porque han sufrido alguna muerte muy trágica. Ella realizó un informe que me pareció muy interesante. Vamos a escucharla. ¿Has escuchado alguna vez historias o leyendas de espíritus vengativos? Bueno, mira, esta foto, ponle bien atención, en la parte de atrás, puedes ver la imagen muy clara de un espíritu vengativo. Esta foto la tomé de un video que me enviaron, hice captura y la aclaré, para que ustedes pudieran verlo muy bien. Bueno, ¿qué es un espíritu vengativo? Son los espíritus que sufrieron una muerte trágica, que fueron atropellados o asesinados, y luego sus cuerpos los tiraron, después los recogieron, los velaron, los enterraron, pero ellos no aceptaron esta muerte, y buscan cómo vengarse del agresor o de la persona que los mató. Entonces, ellos repiten siempre, siempre lo que vivieron. Van en la carretera, si los tiraron en la carretera, por ejemplo. Van, piden el aventón, se suben al coche, y provocan un accidente, donde normalmente las personas fallecen. Y esto lo hacen siempre, porque estos espíritus se llenaron de tanta ira, que con el paso del tiempo se vuelven espíritus malos y vengativos. Déjame decirte que la mayoría de estos espíritus vengativos son de las personas de las que no pudieron encontrar su cuerpo y sufrieron esa muerte trágica. ¿Me explico? Pero déjame decirte algo muy importante. De esas personas que no encontraron sus cuerpos y tuvieron la muerte trágica, no todos se vuelven espíritus vengativos. Solo un porcentaje muy pequeñito, pero pequeñito, pequeñito. Sí, esos espíritus se vuelven así, porque también en su vida eran muy iracundos, enojados, y a veces, pues, llegaban a ser personas malas. No todos, pero algunos en su mayoría, sí. Te voy a pasar el video y me dejas al final tus comentarios. ¿Qué opinas? ¿Te han contado de estas leyendas? ¿Tú lo has vivido? La verdad, qué miedo. Yo tengo muchas historias que contarles, pero lo haré más adelante en otros videos. Iré platicándoles historia por historia, de lo que he vivido. ¿Alguna vez escuchaste alguna historia de que un fantasma provoque algún accidente por la forma que tuvo de morir en vida? Déjamelo en los comentarios. Esta grabación fue subida a TikTok por el usuario RayRedOficial. Este hombre ha dicho en otras publicaciones que en su casa ha presenciado hechos paranormales que lo dejaron aterrado y hasta tuvo que traer a un sacerdote para que realice una especie de exorcismo en su casa. Al parecer, eso que lo estaba acosando lo perseguiría a todos lados. Un hecho muy escalofriante le sucedió cuando estaba estacionado al costado de una ruta. Un amigo lo estaba acompañando cuando de repente empiezan a escuchar que desde la radio se podían escuchar unos gritos desesperantes que los puso muy incómodo pero lo más aterrador sucedería después cuando miran hacia los árboles. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Muchos espectadores afirman que lo que está ocurriendo en su casa también lo está siguiendo a todos lados. Que esa entidad está pegada a él y que nunca lo va a dejar tranquilo. Aunque hay otros que creen que esto está todo armado por esta persona. Sea cual sea la explicación no deja de ser horripilante. Este caso fue subido a la cuenta de Twitter Sitio Paranormal El dueño de una casa estaba viendo tranquilamente la televisión cuando de repente empieza a tener fallas en la señal y sucede algo perturbador. Una cara de lo que parecería ser un niño aparece en la estática de la televisión. Muchos espectadores dijeron que podría ser algún filtro del teléfono y otros que un espíritu usó la energía del televisor para poder manifestarse de esa forma. No es la primera vez que aparece algo como esto en un televisor. Lamentablemente no hay mucha más información acerca de este video y solamente podemos preguntarnos si es real o no. ¿Qué te parecieron todos estos casos? Dejame tu opinión en los comentarios. Si tienes material paranormal que quieras que publique mandamelo a mi whatsapp que estás viendo en pantalla. Y si te gustó el video dale like y suscríbete así no te perdés ningún video. Esto fue La Huella del Terror La Huella del Terror La Huella del Terror La Huella del Terror La Huella del Terror